Padre Santo Domingo, Padre Santo Domingo de Guzmán, predicador del Evangelio, predicador de la verdad, que jamás cerremos nuestros ojos. Hola, una vez más llega una de estas fiestas tan de familia que sentimos la necesidad de comunicarnos y de estrechar lazos. En este tiempo inusual, atípico, en el cual vivimos los efectos de la pandemia que llevamos sufriendo durante varios meses, nos aproximamos de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Una celebración que nos fortalece año tras año en la convicción y en la alegría de nuestro ser dominicas, tal y como nos quería el Padre Col. Estas circunstancias nos han permitido ahondar y profundizar en la condición más frágil de nuestra existencia y con ello, acercarnos también a las preguntas, al dolor de todos aquellos que nos rodean, de nuestros entornos, incluso entornos virtuales, a través de los cuales nos hemos comunicado y anunciado explícitamente a Jesucristo. Gracias, gracias por el compromiso y la coherencia con la cual cada una estamos viviendo nuestra respuesta a Dios como dominicas. Gracias, juntas, fortalecemos esta rama del árbol de Santo Domingo, tal y como decía el Padre Col. ¡Feliz fiesta! 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 ¡Feliz fiesta!